¿Son las llamas gemelas los 144.000? Este es un trabajo de investigación que estoy realizando, compartiendo ahora con ustedes. La misma lectura del tarot de esta semana dijo que debemos seguir estudiando y aprendiendo. Entonces este video trata de eso. No afirmo ni niego. La información la dejo para su discernimiento. Lo loco es que mientras estaba leyendo unos artículos en inglés, miré el reloj y marcaba exactamente las 10.44 y un escalofrío o vibración recorrió mi espalda hasta la cabeza. Pero en fin, comparto un compilado de información sobre el tema que hice una traducción. A discernir por cada uno de ustedes. Porque la guía interna tiene la última palabra. Siempre recuerden eso. ¿Cuántas llamas gemelas hay? ¿Alguna vez te has preguntado cuántas llamas gemelas hay en el mundo? La verdad es que nadie te lo puede decir con certeza. El viaje de las llamas gemelas es un viaje del alma profundamente personal. Y tu propia conexión intensa con el alma se vuelve lo suficientemente confusa. Y mucho menos contando la de los demás. El número de los 144.000 se ha difundido. Esto es cierto. Algunas personas creen que solo hay 144.000 llamas gemelas que se han embarcado en este viaje espiritual que resultará en una verdadera unión de llamas sagradas. A pesar de esto, podemos garantizar que si sumamos a todas las personas en los grupos, foros, chats y otras cosas de llamas gemelas hay muchos más que están convencidos que son una verdadera llama gemela. La ola de llamas gemelas El fenómeno de las llamas gemelas es enorme. Y hay muchas personas que están convencidas que están en una situación del tipo amantes cósmicos como son las llamas gemelas. Cuando no es así, más y más de ellos aparecerán cuanto más popular y ampliamente conocido se vuelva la idea de las llamas gemelas. La relación de las llamas gemelas se ha convertido en una especie de palabra de moda que la gente usa para múltiples tipos de relaciones que son intensas en algún momento. Algunos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con ninguna forma de despertar de la conciencia o despertar de la kundalini o incluso la más leve forma de chispa de ignición para un proceso de despertar o camino espiritual. Algunas de esas conexiones son de hecho abusivas, al menos en algún nivel, en lo que nunca se convertiría en una conexión de llamas gemelas. Luego tienes los subproductos del viaje de la llama gemela, las conexiones kármicas. Si estás convencido de que eres una llama gemela, el kármico se convierte en cualquier otra persona que tu codiciado amante decida o por quien te dejó. Si alguna pasión intensa se convierte en una conexión divina en el callejón del romance, entonces cualquiera que interfiera con ella es un kármico o una kármica y por lo tanto es portador de energía negativa. Múltiples confusiones La pregunta real que deberíamos hacernos es ¿por qué tantas personas piensan que son llamas gemelas? De los miles de millones de humanos podríamos terminar con un número abrumador de supuestos vínculos gemelares, cuando en realidad muy pocos de ellos son reales. ¿Qué hace que las personas se sientan así cuando no hay nada de naturaleza divina o un proceso de cumplimiento de misión divina involucrado en estas conexiones románticas que consideran vínculos de llamas gemelas? Si estás seguro de que eres una llama gemela tan pronto como te enteraste del concepto y ni siquiera te preguntaste si las llamas gemelas realmente existen, probablemente cuestionaría tu proceso para llegar a esa conclusión. Ser una llama gemela implica mucho desarrollo personal y crecimiento espiritual, lo que a su vez suele implicar muchas preguntas y reflexiones. Sin embargo, esto no significa que no puedas tener un reconocimiento instantáneo con tu gemelo. Pero también puedes tener una atracción física intensa con un alma gemela. Puedes tener atracción sexual intensa con una persona al azar sin tener ningún contrato o vínculo del alma involucrado en absoluto. Puedes tener un vínculo fuerte con muchas personas durante toda tu vida. Tendrás una sensación de reconocimiento con las personas con las que no tienes contratos del alma también, pero con las que has interactuado en vidas anteriores y también con las almas gemelas. ¿Estás seguro que no estás confundiendo una relación romántica de almas gemelas con tu llama gemela? Por ejemplo, no todas las relaciones sexuales intensas son una relación kármica, solo porque el sexo es un tipo de algo adictivo y no todas las relaciones que te golpean en un nivel más profundo te convierten en una llama gemela. Lo cual es suficientemente confuso. ¿Quiénes son los 144.000? Estas son palabras de la Biblia. Fue escrito por la misericordia de Dios y anunciado por el profeta Juan que en la plenitud del sexto sello, los escogidos del Señor serían marcados. Durante la segunda era, doce discípulos difundieron mi doctrina por todo el mundo. En el tercer tiempo, doce mil de cada tribu serán los que darán a conocer mi enseñanza de la verdad y el amor a toda la humanidad. 144.000 espíritus encarnados y desencarnados abrirán el camino durante este periodo. Serán precursores, profetas y mensajeros, los marcados por mí para ir delante de las multitudes. Tu presencia ante esta manifestación no ha sido por casualidad. Mi voz te convocó por los senderos y te guió hasta aquí. Has reconocido la misión que tienes que cumplir en la tierra. Los 144.000 son los marcados en esta tercera era. Muchos han sido elegidos, pero otros a lo largo del camino de su propia existencia serán tomados por su presa y les serán revelados, ya sea por mi divino espíritu o a través de ustedes, que pertenecen a los 144.000 y la señal que les daré de que el número está completo causará una gran conmoción en su planeta. ¿Dónde están estos 144.000? Elías los está reuniendo. Algunos están en espíritu y otros están encarnados. Todos estarán unidos espiritualmente en esta obra divina. Los 144.000 elegidos tienen que velar celosamente por mi ley para reanimar a las personas en su camino. Serán guerreros de la paz, maestros de mi sabiduría, médicos de todas las enfermedades, consoladores y profetas. Para entender y extender mi obra en este tercer tiempo, elegiré de entre las grandes multitudes 144.000 espíritus, poniéndoles una marca con un beso de luz divina, no un beso de traición ni un sello de algún pacto que ponga tu espíritu en peligro. Mi marca es la señal que el Espíritu Santo deposita en sus elegidos para cumplir una gran misión en este tercer tiempo. El que posee este sello no está exento de peligros, al contrario, es más tentado y probado que los demás. La marca es el signo invisible a través del cual su misión puede ser cumplida por quien la lleva con amor, respeto, celo y humildad. Entonces puede confirmar que la marca es una gracia divina que lo hace superior al dolor, que lo ilumina en los grandes pruebas, que revela un conocimiento profundo y abre una brecha en cualquier lugar para que pase el espíritu. La marca es un vínculo que lo une con quien la posee, mediante el cual el pensamiento y la palabra del mundo espiritual pueden manifestarse en su mundo. Por eso les digo que el marcado es un mensajero, un enviado y es mi instrumento. Saliendo de lo bíblico, llamas gemelas en los medios de comunicación de hoy hay miles. Comenzamos a escuchar sobre las llamas gemelas cada vez más desde alrededor de 2014. Antes de esto, la mayoría de las veces solo se mencionaban entre los grupos espirituales e incluso rara vez se mencionaban. Se entendía que eran parte de la familia del alma y se discutieron como tales. Los resultados de Google en el 2000 muestran muy pocos resultados de búsqueda para las llamas gemelas y casi todos están vinculados a un sitio web espiritual o psíquico. Pero cuanto más nos acercamos al día de hoy, más resultados se acumulan en otras plataformas como las redes sociales. Ahora de repente parecen estar en todas partes. Hay canciones escritas sobre ellos por algunos artistas de la corriente principal. Hay artículos de revistas que hablan de ellos y se han convertido en un tema popular de debate entre los adolescentes que defienden sus relaciones tóxicas como si fueran un viaje de llamas gemelas. La idea de la llama gemela se ha vuelto glamorosa entre las generaciones más jóvenes. Entonces, ¿de dónde se originaron? ¿Cuál es la historia de origen antes de toda la publicidad mediática? Hay muchas historias relacionadas con la creación de la llama gemela. La más popular que surge una y otra vez es el simposio del filósofo griego Platón. En el simposio Platón presenta la teoría como Aristófanes. Explica que los humanos originales tenían cuatro brazos, cuatro piernas, una sola cabeza con dos caras y dos juegos de genitales. Estos eran los humanos más originales. Son lo que ahora llamamos llamas gemelas. Supuestamente hay 72.000 llamas gemelas. Dijo en el simposio que estos humanos tenían un gran poder. Se convirtieron en una amenaza para los dioses que consideraron erradicarlos. Pero, los dioses se dieron cuenta de que hacerlo les perdería su mayor fuente de energía. Los humanos proporcionaron trabajo y energía que les era vital para la supervivencia de los dioses en las dimensiones superiores. Para resolver el problema Zeus decidió dividir a los humanos originales en dos. Esto también los duplicó en número por lo que se continuó dando poder a los dioses. Los humanos se convirtieron en esclavos pero el trauma de su separación aumentó hasta el punto en que ya no pudieron continuar. Murieron de hambre y empezaron a irse. Los dioses se vieron como su fuente de trabajo y energía comenzaba a agotarse y se dieron cuenta de que esto estaba causando un gran problema. Necesitaban una solución. Los dioses necesitaban asegurarse de que los humanos no se volvieran tan poderosos que pudieran dominarlos. Pero también necesitaban encontrar un equilibrio para que los humanos no se deprimieran y murieran. Apolo comenzó a coserlos de nuevo. El ombligo sería el único signo que queda de su forma original. Cada uno tendría entonces un par de genitales y siempre desearía reunirse con su otra mitad. De estos 72.000 llamas gemelas una vez que se separaron se convirtieron en 144.000 cuerpos individuales. Curiosamente hay una predicción que se puede encontrar tanto en el libro de las revelaciones como en las tablas de Esmeralda que pronostica que habrá una encarnación de 144.000 trabajadores de la luz que salvarán a la tierra de las fuerzas de la oscuridad durante los últimos tiempos. La Biblia habla de las 144.000 almas que fueron enviadas aquí desde hace unos 8 millones de años para permanecer durante muchas vidas cumpliendo una misión divina. Los trabajadores de la luz son personas que se sanan en muchos niveles. Se sanan mental, física, emocional e incluso espiritualmente. Lo hacen a través de su trabajo y energía si aprenden a controlarla y administrarla. Entonces los números coinciden. ¿Significa esto que llama gemelas es otro nombre para los 72.000 humanos originales que fueron creados por los dioses antes de ser divididos en 144.000 cuerpos y por lo tanto los trabajadores de la luz profetizados? Este es el final de la traducción pero igualmente lo dejo a su discernimiento. A mí en algo me resonó porque empezó a vibrarme la cabeza pero hay cosas sobre la mitología que no puedo tomar demasiado en serio. Además de que no creo que las llamas gemelas sean humanos originales sino que son semillas estelares. Entonces los dejo pensando acerca de esta nueva información que quizás para mí es nueva pero otras personas ya saben más sobre esto y quienes tengan mayor información podrían comentarme en este video ya saben que no asevero ni niego nada solo sentí necesario compartir esta información con ustedes así que me voy a despedir hasta un próximo video no 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 Gracias.